Les puedo contar de la vez, o sea, ya han escuchado en directos con Johnny de la vez que perdí mucho dinero en un evento, en mi primer evento grande, no, no es cierto, en mi segundo o tercer evento grande, perdí mucho dinero. Pero, si les late, les puedo contar esa experiencia, nada más díganme si sí o sin él. Esta competencia que les voy a platicar, de hecho si eres de Monterrey o no y fuiste a la competencia, acá déjalo por mensaje, güey, porque me gustaría, me gustaría ver si alguien más recuerda otros detalles aparte de mí. Fíjense bien, esto fue, si no me equivoco, unas dos semanas después de, este, del campeonato de Raptor en 2018, güey, ese fue el año, si no me equivoco, y pues obviamente todo el mundo lo odiaba, la gente decía, le decía de lo peor, que ojalá que se fuera a la verga y la chingada y cosías así. Y, pasan estas semanas que les digo, y la gente pues por supuesto sigue odiando a Raptor. Bueno, soy una persona bastante acreedora de, de que el, 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 el tema de las batallas también es espectáculo, por supuesto, pues se me ocurrió también contratar a Lobo para ese evento. Todo esto fue antes de que se ir a la Nacional, pero para mí los favoritos en ese momento eran, o sea, antes de que se ir a la Nacional de Gallos, eran Raptor y Lobo. Lobo, Lobo no pudo asistir por un problema familiar que tuvo, pero Raptor sí, y al final Raptor ganó esta competencia de la que les voy a hablar, que para la gente que entró tarde, poniéndonos en contexto, esta fue la competencia en la que perdí, eh, mucho dinero. Al rato les, al final les digo cuánto, pero fueron como cinco cifras. Eh, vamos a ver este pedo, fíjense bien la, la exhibición que pasó después de que Raptor ganó. A ver qué tranza. A ver. Graba con la, Simón. Ah, ya ven en la voz, es cierto. Mientras tú te las preparas, tú no improvisas. Bah. Mientras tú te las preparas, tú no improvisas, campeón contra campeón, eso no está así, porque tú eres como algo, porque te hace falta el B. No me hace falta el B, entiéndelo este B. No me hace falta el B, entiéndelo este B. No me hace falta el B, entiéndelo este B. Y si es la perroza, no te presionó y me es el tipo de F. Y me viene a pesar como un gumpi. Tú no me acudas para dices, gumpi. Tú no me acudas para dices, gumpi. Ni habla de las pensadas. Cada que batallas contra Chuty. Feo, tú también, batallas contra Chuty. La diferencia es que él te hizo tu gumpi. Dice que este puta va a retirarme. Dejo a la campeonato para casarme. Para casarme se nota, mi hermano. ¡Eh! 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 ¡Qué horrible rima! La gente flipó horrible ahí, güey. Se pasó de verga ahí. O sea, si alguien no se fija bien, perfectamente podría parecer que había un vergo de gente, güey. ¡Eh! Lo siento, yo voy a improvisar. Se la voy a matar para ver un poteo sin chorar. Van a ver quién es verdad, siempre lo ejecuta. Manos dan el aire, rimas que tú repercutan. ¿Me la robaste? ¿En serio, puta? Cuando me veas en la internacional, me vas a pedir disfruta. Esa de cierre estuvo excelente, güey. Estuvo excelente. Yo me acuerdo que para mí fue un bergizón para el rap de la neta. Este... Muy lindo, la verdad. Aunque el rap de la verdad le dio bastante. O sea, es que en todo el evento el rap se pasó de verga, la neta. Pero, pues, X. El punto fue que yo... O sea, según yo, ese evento lo planeé como por un año, güey. Como por un año, más o menos, ¿no? Si se parecen a un buen... ¿Cuándo te cobré el rap de la rap? Pues, muchísimo menos de lo que cobro ahora. Apenas sí me cobró. Yo invité a Rap de la neta antes de que fuera campeón nacional. Porque para mí era casi un hecho que iba a ser campeón nacional. Y obviamente cuando salió campeón nacional... Bueno, más bien antes de... No me iba a cobrar. Ya después dijo como de... Pues, güey. Ubícate un vergo. Y yo también era como... Pues, obviamente, sí, lo esperaba. Pero, este... Pero sí, básicamente fue eso. Entonces, a lo que voy es... Logo no pudo ir. Y, pues, de todas formas, pues, yo gasté en sus boletos, ¿no? Desafortunadamente no pudo ir. Tuve algún problema familiar o algo así. Y, pues, valió verga. Entonces, el señor de Skipper me hizo el paro. Porque sí fue un paro de asistir en su lugar. Skipper había quedado en tercer lugar en esa nacional. Y, pues, la gente de Monterrey le tiraba bastante respect. Pero, pues, obviamente no era lo mismo que... Güey. Ibas a tener al Lobo y a Raptor en el mismo torneo. ¿Qué va a pasar a la verga? Además, ya que para mí... Era la mamada porque el Lobo realmente nunca estaba... Como de forma tan continua en nacionales... En las que otros sí lo estaban. Por ejemplo, que si en Batallas del Desierto... No se me ocurre otra. Bueno, que si en Supremacía. Que si en BDM. Y Raptor, por ejemplo, sí estaba, ¿no? Raptor, RC... Básicamente los demás de los grandes estaban. Pero, luego, no solía ir a ese tipo de eventos. Y, pues, fue la verga. Uno de los que me tiró el paro también para ese día... Fue Stigma, güey. La neta, Stigma... Como que vio atrayente o atractivo el... Atrayente. Atractivo el torneo. Y se quiso meter. Y, pues... Este... Pues ahí hubo su respectivo espacio. ¿Y por qué perdiste Feria? Nadie fue o qué? Espérenme, güey. Déjenme los cuantos. Mi depresión y luego ya después me critican. Todo esto se maquinaba en la cabeza de un pequeño Tesla... De 19 años. Que había ahorrado por mucho tiempo para estas cosas, ¿no? Empecé a trabajar con Red Bull para algunas cosas. Tenía mi trabajo aparte. Entonces, y luego lo que sacaba del canal de repente... Y lo que daba como premio para esta vaina era el... Era un viaje a Costa Rica, güey. Un viaje a Poseidón, de hecho. Ya te ibas a 30 ahí. ¿Cuándo, güey? Tú ni me viste. Y yo ni ahí apenas... Yo ni yo, perdón. Yo ni yo ahí apenas nos empezábamos a hablar. Perdón, es que soy malísimo contando cosas, banda. Apenas nos empezábamos a hablar y... Y yo ya le había dicho de este evento desde un año antes. Porque según yo lo iba a hacer un año antes, ¿no? Según yo, verguísima, lo iba a hacer un año antes. Y no, pues no fue así. No, me alcanzó. Y afortunadamente se unió el equipo un camarada que se llama Bertier. Que a lo mejor lo recordarán por ser host de la nacional de BDM en 2010. Y no sé cuándo. ¿La que ganó el Mox? Ah, no, no es cierto. Esa es la otra. ¿Quién fue? En la siguiente. En la que fue lo de Danger, lo de Coliseum. Ahí estaba el señor Bertier. Y el vato, pues, se unió el equipo y me empezó a ayudar a movernos como que si con patrocinios y lo que sea. Al final no conseguimos ni verga. Bueno, sí. O sea, algo muy leve de la gente de Mezcal, creo. O no me acuerdo cómo se llamaba su marca. Creo que sí. Entonces, pues, yo contacté con demás gente y así. Ah, y luego, les digo. Este evento se hizo en el 2018, más o menos, ¿no? Entonces, fue en agosto de 2018. Entonces, un año antes, yo ya estaba organizando eventos de plaza que daban puntos como para clasificar a una nacional. Que era de lo que les hablaba Curse en algún momento. A lo mejor lo recuerdan. Entonces, según yo, te iba a salir verguísima. Pero, pues, no fue así. Y lo que empecé a hacer fue a querer llevar a gente de Ciudad de México, que eran como los MCs de plaza como más establecidos, a Monterrey para que batallaran. Y a los primeros que se me ocurrieron fueron a Baser y a More, que eran los que más o menos estaban por ahí rondando dentro de la gente que seguía como el freestyle como más de cerca. Y los invité desde un año antes, güey. Pero, o sea, los invité y realmente nunca se concretó. Entonces, cuando empecé a hacer la nacional, pues, yo obviamente recordé a Baser y a More. Y fue como de, pues, güey, a lo mejor y para ahorita ya no me conviene tanto traerlos, la verdad. Pero, soy un hombre de palabra. Y la palabra cuesta. A veces la palabra cuesta. Entonces, invité a Baser y a More y también fueron a participar. Ellos cayeron en cuartos o en octavos, no me acuerdo bien. Pues, iban, ¿qué será? Unos ocho cabrones de invitados fuera de Monterrey, a los que les tuve que comprar el boleto de avión, por supuesto. Cosa que era, pues, bastante cariñoso. Eran unos dos 500 por persona, más lo que cobraron un par. Porque la verdad es que el freestyle no estaba tan avanzado y, pues, muchos de ellos realmente no cobraban o tanto o directamente no cobraban. Entonces, tenía esa fortuna por ese lado. Pero, pues, los demás obviamente costaron en vuelos. Y luego, que si la renta del lugar, que si tanto por el audio, que si ayúdame con la seguridad, que si vamos a hacer los boletos. Y al final, ese teslita de 19 años, damas y caballeros, se terminó gastándose, se terminó gastando unos 40 mil pesitos. Duré unos ocho, nueve meses ahorrando esa madre y me fui a la verga. Me fui a la verga, macizo, pero, este, con eso te armabas una PSG. Me amaba hasta dos, güey. Entonces, la batalla que acaban de ver, básicamente, costó 40 mil pesos. Yo me acuerdo que antes de la batalla, yo decía, bueno, antes de la nacional, yo decía, güey, qué chingón sería una batalla entre Johnny y Raptor, güey. Y, pues, me fui a la verga, horrible, güey. Pero, ¿cuándo tienes ahorrado? ¿Cuánta diferencia fue? Yo tenía, o sea, ahí perdí como 40 mil pesos. Yo tenía ahorrado como 30 mil pesos. Más o menos. O sea, perdí todavía más de lo que tenía, güey. Perdí todavía más de lo que tenía. Y deja tú, porque ahí, por ejemplo, yo me sentí muy en deuda con la escena, porque muchos de ellos, neta, sí me tiraron paro, güey. Yo aquí lo reconozco que si hubieran sido... Ni siquiera les digo mal pedo, sino justos. O sea, me pudieron haber mandado a la verga muy cabrón. De hecho, Raptor, como les digo, como ganó ese día, el premio iba para... Este, a mí no me da más. Claro que sí, mi querido Dorfgen. Qué chingados, no. El premio era irse a Poseidón, allá a Costa Rica, que, de hecho, Raptor ganó esa competencia. Y para cuando se le tenía que comprar el boleto, yo no tenía feria, güey. Yo no tenía feria, la verga. Yo no tenía nada de feria. Y yo era como, carnal, pues, ¿qué hago, güey? O sea, y trataba de hablar con él. Y pues era como de, pues, es que, güey, estoy valiendo verguísima y la chingada. ¿No pagaron o qué? Pues es que no, o sea, no había ganancias, güey. ¿Sabes? O sea, no... Ahí en el video que vieron parece que hay mucha gente, pero no es cierto, güey. La neta, no. O sea, digo, gracias a la gente que fue. Qué chido, la neta. Pero no habían más de 50 personas. Más de 60 personas, si quieres. O sea, Raptor tenía que ir a Costa Rica. El boleto más o menos costaba como en unos 5 mil, 6 mil pesos redondo. Y yo no tenía nada, güey. No tenía nada, cabrón. Este... Pero así de que nada, güey. Nada, así cero de que... ¡Nada, nada! Tenía esta fortuna blanca, privilegiada, heteropatriarcal, de que me mantenían mis papás, ¿no? Pero no tenía nada, güey. Realmente no tenía nada para pagar lo que involucraba ese boleto. Y Raptor me hizo el paro, güey. Raptor me hizo el paro de que, pues, güey, yo lo armo. No, obviamente después se lo pagué. Se lo pagué un par de semanas después. Este... Pero para... O sea, yo tenía toda la vergüenza del mundo en el hocico, güey. ¿No? Porque por mí yo, soñadorcito, verguero, pues casi dejó a Raptor sin internacionales. Sin una internacional que ganó después. Este... Y, pues, la neta es que Raptor y yo ya desde entonces éramos bastante compas. Y, pues, no sé, me tiró ese paro, la neta. Y, pues, no sé, fue la verga. La neta para mí fue otro pedo. Estuvo muy... No sé, fue un gran gesto de su parte, güey. Raptor humilde. Es que, güey... O sea, imagínense a mí, güey. Que para mí... Imagínense a mí que yo... Era bastante cercano a Raptor en esos momentos. Que era muy fan también de lo que hacía. Y luego acababa de ver ese gesto de humildad mientras toda la gente le tiraba toda la mierda del mundo, güey. Para mí... A mí me dolía el triple, cabrón. Me dolía el triple, güey. Qué ojetes eran. Al Chile... No ustedes. Quiero pensar que ustedes no fueron de esos. Y sí, sí, pues, espero que ya se hayan reformado. Pero sí, cabrón. Casi... Casi me voy a la verguísima, la neta. Pero, pues, eso. Afortunadamente, Raptor y otro paro más me tiraron en el paro. Y, de hecho, Johnny también me tiró el paro porque... No me acuerdo si fue ahí. No, sí fue ahí que me tiró el paro. De que... Básicamente acabó el evento y luego era como de que, güey... Ah, bueno, me reuní con Bertier y era como que, pues, güey, de los boletos está esto, güey. Hay que regresar a esos vatos al aeropuerto. Para la gente que vive en Monterrey, más o menos, sabrá cómo está el pedo. Pero estábamos hospedados, que ese es otro punto. Estábamos hospedados en Escobedo y el Uber al aeropuerto costaba 400 baros, güey. Estábamos en una zona que no estaba como para hospedar a alguien a quien tú tuvieras que traer un evento, ¿no? Al menos ahí es donde estábamos, ¿no? No digo que todos que voy a hacer así. Pero el punto es que estábamos a 400 baros en Uber al aeropuerto. Y era como de, pues, güey, tenemos que llevar a estos vatos ya. Así de que acabándose el evento. Ya... Llegamos todavía al cantón y era como de, güey, pues yo me tengo que ir. Y yo de que, ¿va? Y yo de... Verga, si es cierto lo del Uber, güey. Entonces me reúno a convertir. Es como de, pues, güey, ¿cuándo tenemos más o menos? Y lo no, pues, tanto. Eran como 1.300, güey. Sí, eran como 1.300 de ganancia, más o menos. O sea, me dio los 1.300 y era como de, verga, güey. Un test y esto se va a ir para el Uber y todavía me falta pagar otro Uber y no sé qué voy a hacer conmigo todavía, güey. No sé cómo voy a llegar al aeropuerto, güey. Este... No sé cómo voy a llegar al aeropuerto, güey. Pero por eso era como de, pues, mira, ahorita no sé. Después... Se lo voy a dejar a mi compa al Tesla del futuro porque ahorita no sé ni qué chingas voy a hacer. Entonces agarré los 400, se los di al vato que se tenía que ir en Uber y fue como de, pues, bueno, que sea lo que Diosito quiera. Ah, y luego, coñón, y pasó lo mismo, ¿no? Que fue como de, güey, pues, ya me tengo que ir. Y fue como que, ah, bueno. Ahí te van. Esto es lo del Uber, güey. Ah, no, espérate, no es cierto, güey. Eran más de 1.300, este... Pero a Johnny le tenía que pagar, por supuesto. Y era como de, pues, güey, ya me voy. Y yo era como, pues, mira, vamos a quitarnos de pedos. Ahí te va lo tuyo, güey. Y se lo di sin pensarlo, sin contar nada. Era como, ahí te va. Ya no quiero saber nada de nada, güey. Y luego después veo cuánto me queda y era como que, ay, lo hubiera pedido. Paro a Johnny. Y ya después, afortunadamente, me lo topé. O sea, porque tardó en irse y fue como de, güey, al Chile tengo este problema. Tírame en paro, ¿no? Te doy ese pedo más adelante. Y fue como, no, pues, Simón, ya está. Y así. O sea, la neta me llené de paros ese día, güey. La neta estuvo bien cabrón. Y la neta sí fue como un salto de fe en muchos sentidos, porque de verdad no sabía... Por ejemplo, no sabía cómo iba a llegar al aeropuerto de regreso, güey. Y afortunadamente todos me hicieron el paro, güey. O sea, la mayoría al menos, ¿no? No hubo ninguno que yo viera, verga, este vato se portó... O sea... Sí, pues, tal cual. No me tiró el paro, ¿no? Y luego, ahí te va, güey. Porque todavía está cabrón. Para cuando llegamos, según yo ya sabía manejar la aplicación de Airbnb y no había tanto pedo porque ya había visto un par de opciones para comprar el lugar o para rentar el lugar de donde nos íbamos a quedar. De donde se iba a quedar la gente, güey, ¿no? Entonces, pues ya, según yo, había quedado todo bien. Y cuando llego a Monterrey, es decir, los días previos al evento, uno o dos días antes del evento, resulta que no. Que no reservamos ni verga. No quedó lo de la casa y al final un compa de Oso Negro, que no sé si lo ubiquen, pero es un freestiler de acá, de este lado, que de hecho también es rapero el compa de Oso Negro, o era, no sé. Tenía un cantón o algo así por ahí, güey. Y la verdad es que la casa estaba abandonada desde hace mucho tiempo, güey. Entonces, ese fue el paro que todos me hicieron, güey, porque ni siquiera había cama ahí, güey. Ni siquiera había cama, cabrón. Hubo gente que dormía en el suelo, de hecho, güey, ¿sabes? Imagínate, imagínate. Yo incluido, por supuesto, ¿no? Lo poco que dormí, los 15 minutos de dormir, me quedé valiendo verga. Nada, salió bien. Fíjate que después de toda la mierda que pasó, que a mí me estaba llevando la chingada y así, mi pequeño consuelo que me hizo olvidar un poquito fue la batalla de Johnny con Raptor, güey. Porque la neta para mí era como de... Pues ya, se fue toda la verga. Y ni siquiera disfruté el evento, así que no vi nada. Y no recuerdo mucho de lo que pasó. Pero lo que sí alcancé a ver, porque lo transmití en mi página de Facebook, de hecho, fue la batalla entre Johnny y Raptor, güey. Y para mí fue como de... Güey, qué chingos. O sea, la neta, me la pasé súper bien en esa batalla y para mí se me olvidó toda la mierda que había pasado, güey. Y decir verga. Por unos minutos, ¿no? Estuvo chido. Fue como de, bueno, ya se va a subir a batallar Johnny. Valió la pena todo, compadre. Aquí no pasó nada. Obviamente, se había pasado y después, pues, mi yo del futuro se encargó de mandarme a la verga. Pero sí, güey. Yo siempre me quejaba... O sea, bueno, me parecía que el tema de la organización de eventos para México era algo que tenía muchas fallas que podía resolver. Yo, la neta, me moría de vergüenza con estos vatos porque era como de, güey, los tengo durmiendo en el piso, cabrón. ¿Qué estás haciendo, hijo de tu pinche madre? ¿Por qué, güey? Pero pues no podía hacer mucho y lo que me dio más asco todavía entre de mí y del resto de organizadores de México, no todos, pero sí muchos, fue que muchos de ellos estaban acostumbrados incluso a un trato peor, cabrón. Entonces, eso, güey, o sea, esa fue la vez que perdí mucho dinero organizando un evento. Fue más aprendizaje que otra cosa. Fue como una superlección aprendida de 40 mil pesos. ¿Han comprado cursos en plataformas de cursos? Pues bueno, ese cursito me costó como 40 mil baros, más o menos.